Cuidado madre, no se la oye porque hasta ahí ¡Ploble va a ser ahí abajo! ¡Vaya, ya sé! ¿Quién en vida era? ¿Quién en vida era el teléfono? ¿Quién en vida era el teléfono? Dígale pantrón, mire todo lo que tenía dentro del pozo Dígale, mire Lo que tenía el pozo de los Chuco Toda la suciedad que tenía dentro, te haría falta que le botemos el agua. Nos vemos otra rata, ya vengo. Ok. Todo esto tenía el pozo en el fondo. El cocalo. Entonces, ¿por qué? Esto es de las isletas. Estos son los cocalos de las isletas, me.